en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amados hermanos y hermanas la adoración al santísimo sacramento es un momento de encuentro íntimo y profundo con nuestro señor y salvador donde encontramos consuelo paz y fortaleza en su presencia real en la eucaristía cuando nos acercamos a jesús sacramentado entramos en un diálogo de amor con nuestro salvador él que se ofrece a sí mismo en forma de pan nos invita a acudir a él con corazones abiertos sin temor ni reservas en su presencia podemos encontrar paz en medio de nuestras preocupaciones consuelen nuestras tristezas y fortalecen nuestras debilidades oremos hermanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vengo jesús mío a visitarte te adoro en el sacramento de tu amor te adoro en todos los agrarios del mundo te adoro sobre todo te ofrezco todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este sacramento y recibirás hasta el fin de los siglos te ofrezco principalmente las adoraciones de tu santa madre de san juan tu discípulo amado y de las almas más enamoradas de la eucaristía gloria al padre al hijo gloria al espíritu santo ángel de mi guarda ve y visita en mi nombre todos los agrarios del mundo di a jesús cosas que yo no sé decirle y pídele su bendición para mí creo jesús mío que eres el hijo de dios vivo que has venido a salvarnos creo que estás presente en el augusto sacramento del altar creo que estás por mi amor en el sagrario noche y día creo que has de permanecer con nosotros hasta que se acabe el mundo creo que bendices a los que te visitan y que atiendes a los ruegos de tus adoradores creo que eres el viático de los moribundos que te aman para llevarlos al cielo creo en ti y creo por los que no creen espero en ti jesús mío porque eres mi dios y me has creado para el cielo espero en ti porque eres mi padre todo lo recibido por tu bondad solo lo malo es mío espero en ti porque eres mi redentor espero en ti porque eres mi hermano y me has comunicado tu filiación divina espero en ti porque eres mi abogado que me defiende ante el padre espero en ti porque eres mi intercesor constante en la eucaristía espero en ti porque has conquistado el cielo con tu pasión y muerte espero en ti porque reparas mis deudas espero en ti porque eres el verdadero tesoro de las almas espero en ti porque eres tan bueno que me mandas que confíe en ti bajo pena de condenación eterna espero en ti espero en ti porque siempre me entiendes y me consuelas y nunca me has defraudado mi esperanza sagrado corazón de jesús en ti confío te amo jesús mío y te amo con todas las veras y como nadie porque tú me has amado infinitamente porque tú me has amado desde la eternidad porque tú has muerto para salvarme porque tú no has podido amar más porque tú me has hecho participante de tu divinidad quieres que lo sea de tu gloria porque tú te entregas del todo a mí en la comunión porque tú me das en manjar tu cuerpo y en bebida tu sangre porque tú estás siempre por mi amor en la santa eucaristía porque tú me recibes siempre en la audiencia sin hacerme esperar porque tú eres mi mayor amigo porque tú me llenas de tus dones porque tú me tratas siempre muy bien a pesar de mis pecados e ingratitudes porque tú me has enseñado que dios es padre que me ama mucho porque tú me has dado por madre a tu misma madre dulce corazón de jesús haz que te ame cada día más y más dulce corazón de jesús sé mi amor te amo por los que no te aman te amo por los que nunca piensan en ti te amo por los que no te visitan te amo por los que te ofenden en injuria qué pena por esto te amo y te digo que con aquel tu siervo o jesús yo me entrego a ti para unirme al amor eterno inmenso e infinito que tienes a tu padre celestial o padre adorable te ofrezco el amor eterno inmenso e infinito tu amado hijo jesús como mío que es jesús mío misericordia jesús mío te pido perdón por los muchos pecados que he cometido durante mi vida por los de mi niñez y adolescencia por los de mi juventud por los de mi edad adulta por los que conozco y no conozco por lo mucho que te he disgustado con ellos por lo mal que me he portado contigo siento mucho haberte ofendido perdóname 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 según tu gran misericordia perdóname por lo ingrato que he sido para ti perdóname y no quieras ya acordarte de mis pecados perdóname y limpia mi alma de toda basura e infidelidad perdóname y ten misericordia de este pobre pecador perdóname porque estoy muy arrepentido perdóname porque quiero ser bueno en adelante con tu divina gracia perdóname y aparta tu rostro de mis ingratitudes perdóname que me causa mucho miedo mis pecados perdóname porque me reconozco pecador y reo perdóname porque no obstante tú sabes que te amo jesús sé jesús madre mía intercede por mí ante tu divino hijo jesús dulce corazón de maría sé mi salvación oh jesús te doy rendidas gracias por los beneficios que me has dado yo no sabré nunca contarlo sino en el cielo y allí te los agradeceré eternamente padre celestial te los agradezco por tu santísimo hijo jesús espíritu santo que me inspiras estos sentimientos a ti se ha dado todo honor y toda gloria jesús mío te doy gracias sobre todo por haberme redimido por haberme hecho cristiano mediante el bautismo cuyas promesas renuevo por haberme dado un gran amor con tan tierna madre por haberme dado por protector a san jose tu padre adoptivo por haberme dado al ángel de mi guarda por haberme conservado hasta ahora la vida para ser penitencia por tener estos deseos de amarte y de vivir y morir en tu gracia te ruego jesús mío que no me dejes porque me perderé que perseveres siempre en tu amor que esté siempre conmigo sobre todo cuando esté en peligro de pecar y en la hora de mi muerte que no permitas que jamás me aparte de ti que sepa padecer con resignación por ti que no me preocupes sino de amarte que ame también a mis prójimos que ame mucho a los pecadores que ame mucho a los pobres y a los enfermos que ame mucho a las almas del purgatorio que saque muchas almas del purgatorio con mis obras que te las ofrezco a este fin que ampares a tu iglesia a los sacerdotes a los religiosos y religiosas a los que mandan en tu nombre a los que gobiernan nuestra nación a nuestra querida patria a mis amados parientes y allegados que pagues a mis bienhechores que favorezcas a los que ruegan por mí que bendigas a los que me miren con indiferencia y no me quieran que trabaje mucho por ti hasta la muerte que me concedas una muerte santa que diga al morir jesús 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 que me lleves al cielo cuando muera amén jesús mío otórgame tu bendición antes de salir y que el recuerdo de esta visita que acabo de hacerte persevera en mi memoria y me anime a amarte más y más haz que cuando vuelva a visitarte vuelva más santo aquí te dejo mi corazón para que te adore constantemente y lo hagas más agradable a tus divinos ojos adiós adiós jesús mío queridos hermanos y hermanas de caminando con dios tengan la certeza de que la adoración al santísimo sacramento es un encuentro sagrado que nutre nuestra fe y fortalece nuestro vínculo con jesús nos inspira a ser testigos de su amor en nuestras vidas cotidianas a irradiar su luz y a compartir su amor con aquellos que encontramos en nuestro camino la visita a jesús sacramentado es una experiencia sagrada que trasciende las palabras es un encuentro íntimo con nuestro salvador donde encontramos consuelo paz y fortaleza en un momento para adorar agradecer pedir y renovar nuestra fe en aquel que nos ama incondicionalmente que cada visita a jesús sacramentado sea un encuentro transformador que fortalezca nuestra fe y nos llene de su amor eterno amén recuerda darle me gusta este vídeo recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración también puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro señor tiene para nosotros conversación un saludo